Nueva cita con el ajedrez. Tras el torneo impulsado por el club local en la pasada feria, los ajedrecistas criptanenses y amantes de este deporte venidos de la comarca participaban este sábado en el tercer torneo de partidas rápidas bodegas símbolo que tuvo lugar en el centro multideportivo. Una cita que volvió a despertar el interés de numerosos jugadores que se enfrentaron a cinco rondas en un torneo que volvió a basarse en el sistema suizo para unas partidas conocidas como blitz o rápidas al minuto con tres segundos extras por cada movimiento. Una competición que destaca por su vistosidad y por la gran habilidad de los ajedrecistas a la hora de ejecutar sus movimientos, buscando siempre vencer al adversario con estas jugadas. Durante cerca de dos horas los casi 20 participantes que se dieron cita se enfrentaron al reloj y a la habilidad mental de sus oponentes, finalizando el encuentro con un empate entre los cuatro primeros clasificados que se dirimió finalmente por el llamado sistema Butch. Gracias a él el ganador del torneo fue Manuel Marcos Alberca, seguido en segunda posición por Antonio Palomino, en tercer puesto por Guillermo Diazellín y en cuarto lugar por Juan Calonge. Todos ellos recibieron de manos de una de las damas de las fiestas los premios consistentes en lotes de regalo de bodegas símbolo. Nuestra más sincera enhorabuena.